Jalisco en la línea de fuego por COVID-19 al alcanzar más de 5.000 defunciones con una tasa de incidencia de 59.94% por cada 100.000 habitantes. Esto es que 6 de cada 10 personas que enferman por el nuevo coronavirus pierden la vida por las complicaciones que se generan. A nivel nacional, la entidad se ubica en el quinto lugar por número de decesos por COVID-19. En cuanto a la tasa de positividad del virus, es la más alta en lo que va de la pandemia en territorio jalisciense alcanza el 58.12%, es decir, que de 10 personas que acuden a la red de laboratorios de radar Jalisco para realizarse la prueba SARS-CoV-2, 6 son confirmados. La batalla contra el virus SARS-CoV-2 se vive en los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior del estado. La ocupación hospitalaria se elevó al 30.5% y las reconversiones del 67.73% de acuerdo al informe diario de la Secretaría de Salud Jalisco. De los 835 pacientes hospitalizados en camas con ventilador, el 63.83% son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 31.62% en la Secretaría de Salud y el 4.55% en el En las últimas 24 horas fueron hospitalizadas 34 personas. La reconversión global en la entidad es de 4.068 camas, de las cuales 2.738 están habilitadas en los espacios hospitalarios para su ocupación. Actualmente hay 534 camas disponibles para alcanzar el 50%. De llegar a este porcentaje, se estaría modificando la estrategia sanitaria. Este es uno de los indicadores esenciales para encender aún más los focos de alarma en Jalisco. Señal informativa Isaura López Villalobos.